El señor Alphazón dijo que la llevaste a papá en tu arma. Espero la ganar a los enemigos. Debería ir contigo. Sé que no crees que lo logre, pero... ¿Estás loco? ¡Esta es una guerra! Todo ejército comienza con un solo hombre. Tendrá cinco pruebas en cinco países. Te puedo ofrecer como vaquina. Serán los primeros en una nueva raza de subes soldados. ¿Por qué yo? Porque los débiles conocen el valor de la fuerza y el valor del poder. Sí. Eso solo fue Benicio. Ahora, señor Star. Su enemigo no es lo que esperan. No. 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 Si puedo hacer esto, es por eso que te has elegido.